No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se cire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Oh no Eres el amor Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza quien la explica en la ducha mojadita Si salimos fina o exquisita Y en los parches donde no se quita Hoy los planes cambiaron Hoy los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Lo justo y me amarraron Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se cire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Oh no Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más mal en los hechos que en lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se cire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Oh no Y aunque nada de esto pase lo que hicimos en vida